Bueno, ya estamos de vuelta con más de su programa Viva Mejor. El día de hoy estamos tratando sobre la primera consulta odontológica en niños y en este bloque vamos a conversar un poco de la parte de prevención y también de manejos de comportamiento del niño durante esta consulta. ¿Qué tipo de comportamiento puede tener ese niño y qué técnicas debería utilizar dependiendo de ese comportamiento? Hay pacientes que son muy colaboradores, que llegan, que uno les hace una pregunta, ellos están atentos, sus ojitos vivaces, contestan, están felices. Pero hay pacientes que son poco colaboradores, que la situación nueva, la experiencia nueva de la visita al odontólogo lo puso tenso, llegan con temor. Entonces para eso nosotros contamos con varias técnicas de manejo de conducta. La que más utilizamos es la de decir, mostrar y hacer. Utilizamos unos peluches educativos que tienen piezas dentales. Muchos de estos muñecos son interactivos, escupen, producen sonidos y nosotros con esos muñecos pues les indicamos al niño lo que vamos a hacer en su cabida vocal. O sea, ellos se vuelven más o menos pues el especialista en ese momento. Pues no, vamos a tratarlo. Pero ¿qué otra técnica también yo podría utilizar en el momento de tratar a un niño dependiendo de su comportamiento? Claro, hay, perdón, como dice Adriana, hay niños que son tranquilos. Tú ya ves al niño, si el niño es tranquilo tú ves que se va a dejar tratar. Hay niños que son difíciles, pero que en el momento que pasan a la consulta son muy buenos niños. Ya son los mejores pacientes. Hay niños temerosos, hay niños que ellos, no importa el muñeco con que le expliques, no importa, no se van a dejar atender en la primera cita. Así es. Y eso es convencer al papá y al paciente que tienen que regresar a otra cita. La técnica más utilizada es decir, mostrar, hacer, sea con los muñecos o sea con lo que tenemos. Mostrarle todo lo que vamos a usar, que si el eyector, que si el agüita, que si el espejo, todo lo que va a usar el niño, todo lo que vamos a usar con el niño para que el niño se familiarice y no tenga temor a lo que usted dice. ¿Hasta qué punto o hasta dónde puedo llegar en esta primera cita? Yo ya tengo que, ya la primera cita, lograr que el niño se siente en el sillón odontológico, ya tengo que lograr que se deje restaurar una pieza en la primera cita o hasta dónde puedo llegar si es un principiante miedoso, porque no es el colaborador, sino miedoso, hasta dónde llego. Lo importante en la primera cita es no hacer un tratamiento, es hacer que el niño se familiarice con el ambiente en el que está, que conozca los ruidos. El consultor odontológico, cuando prendemos la turbina, cuando prendemos la máquina que va a curar los dientes, produce un sonido y es desagradable y provoca temor en el adulto, más aún en un niño que no está familiarizado. Lo que me ha funcionado a mí bastante en el consultorio, en la hoja de datos, cuando llega la mamá y empieza a llenar la ficha, les pongo una pregunta que dice qué tipo de música le gusta al niño. Entonces la asistente ya sabe y busca esa canción y se le atiende. Entonces el niño como que se siente en confianza, a veces empieza a cantar y ya entramos en un ambiente que se relaja y le podemos explicar lo que vamos a hacer. ¿Qué tanto influyen o qué tan importantes o en qué ayudaría también un cuento en un niño? Antes de comentar que yo no soy muy afín a los muñecos, no porque no me funcione en la sala de espera, no en el momento de decir mostrávese. Siempre yo he tenido, me he manejado con cuentos. El objetivo del auxiliar, claro, es leerle un cuento, entretenerlo al niño, es su amiga, va a pasar donde una súper amiga. Cuento para los niños, no para los papás. No, 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 cuento para los niños, cuento para los niños, leerles cuentos para los niños. El niño entra con su cuento, el niño me dice, me puedo llevar el cuento, te lo traigo a la otra cita. O sea, es parte de un estímulo para el niño, él se encuentra y cuenta y rompecabezas. Perfecto, eso les gusta porque están en plena acción. Y pintar también, quizás a veces algo relacionado en el tema. Enseñarles todo, porque a veces no nos tomamos el tiempo, como la técnica de decir mostrá y hacer, de enseñar todo cómo funciona. Se prende la luz, el sillón lo estoy moviendo yo. El sillón sube, baja, se reclina. Yo soy la que lo estoy iluminando, no se domina solo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, que el niño lo haga solo, que recorra el consultorio, si es un espacio amplio, que lo recorra, que conozca, que se ambiente y a que él mismo venga y trate de subirse como una resbaladera a nuestro sillón. Es una resbaladera. Así es. Entonces, es un juguete para él si se lo mostramos de esa manera. O la nave espacial, porque lo primero es la nave espacial, súbete a la nave espacial, esto sube, esto baja, yo lo domino. Y también la parte quizás de hacerlo sentir, por ejemplo, el cepillo. Quizás en la primera cita, en la primera cita darle cuenta. Esa es la opción de los aparatos odontológicos. Exactamente. Es la que te hace cosquillas, mira, siente la mano. Que no le va a hacer daño. La simple ejecución de echarle el aire. Y el agua. Hacerle el agua y el aire en la mano, como un pocito, poner el agua y secárselo, que sepa que no va a pasar nada más que eso. Así es. Esa es la opción, que le coge el agua, el principio les da temor, pero después les gusta. Eso es con lo que más juegan. Según la experiencia, ¿a qué le teme el niño en la primera consulta? Al sonido. Al sonido. Al sonido. Y a lo desconocido. Y a lo desconocido. Y a lo desconocido. Exactamente. Y a lo desconocido. Y a lo desconocido, por lo tanto, lo alteran. Claro. Entonces, también viene la parte de, como dice, dijo Carola, lo mencionó, de cómo yo le digo al papá, ¿sabes que no le voy a hacer nada hasta la primera cita? Y el más desesperado es el padre. Porque me dice, pucha, me haces venir hasta acá, en el tráfico, no le hice nada, no avanzamos nada, lo traje para jugar. A veces dicen eso, lo traje para jugar y nada más. Entonces, ¿cómo modificar la percepción? Yo siempre trato de, yo, en mi consultorio trato de, por lo menos, hacer una limpieza dental, aunque sea manual, aunque sea manual, sin usar los equipos todos, y explicarle al niño. Si el niño ya viene con una emergencia, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, o se lo medica, se lo tranquiliza, que venga ya sin dolor y poderlo atender. Pero si viene con un trauma o algo que hay que atender, pues tenemos que tener toda la paciencia del mundo y trabajar al niño. ¿En qué momento yo digo, bueno, ya psicológicamente no hay técnica que se aplique en este niño? ¿Y en qué momento yo decido que lo tengo que hacer bajo una sedación profunda o bajo una anestesia general? Sí hay pacientes que son de bastante difícil manejo, sobre todo cuando han tenido experiencias previas muy negativas. O cuando el paciente viene con cierto tipo de lesiones médicas, que es constantemente un paciente de hospital que está ingresado, que relaciona el ambiente médico, la bata blanca, el que sea un consultorio. Entonces, esos niños ya bastante temorizados, generalmente conversamos con el papá y la primera cita tratamos de hacerla bajo sedación. La mayoría de los pacientes que van bajo sedación, un 70, 80 por ciento, la segunda cita cambia totalmente el comportamiento hacia un ambiente positivo.